Ay mamá, cuerpo de naras Ay mamá, eres re buena Tienes sabor de azúcar, mi cuerpo quiero endulzar Tan solo de imaginarme, al baño cuando bañas Te mueves como la rumba, cadena, remova y ven Quiero contigo amarte, me agrado de ti gozar Ay mamá, cuerpo de naras Ay mamá, eres re buena Tienes bonitas piernas, tu boca rugosa está Cara color de rosa, tus ojos hermosos el par Grande pecho y caderas, sin duda tornada está Eres como la diosa, tu cuerpo que bueno está Mambo, que rico mambo Ejeje, mambo Ejeje, mambo Que rico mambo Ejeje, mambo Que rico mambo Ejeje Ejeje Ay mamá, cuerpo de veras Ay mamá, eres de buena Ay mamá, cuerpo de veras Ay mamá, eres de buena Revilla Records, la marca de los éxitos